El coliseo John Píctor Blanco está siempre con mucho futsal y en este domingo Nicolás se convirtió en uno de los jugadores destacados de la Sub-12. ¿Cómo estás Nicolás? Bien. ¿Cómo te sentís luego de finalizar el partido? Muy contento por haber dado al 100% entre a nosotros y sacando un buen resultado y el partido adelante. Metiste no uno sino dos goles. ¿A quiénes te lo dedicaste? A toda mi familia y a todos los que me apoyan cada día y vienen a ver mis partidos. Comentando, ¿cuánto tiempo ya que jugás futsal? A juego desde los 7 años. ¿Y tenés planes a futuro con este deporte? No, yo pienso dedicarme al fútbol. ¿Al fútbol? ¿Jugás en algún equipo de fútbol? Sí. ¿En cuál equipo? En el proyecto Bolivia 2022. Ah, estás en el proyecto. ¿Cuánto tiempo en este proyecto? Dos años. Dos años. ¿Y cuál es el jugador que admiras? Cristiano Zonado. ¿Por qué es Cristiano? Porque me parece que es un hombre que es muy rápido y tiene no mucha habilidad con la pelota, pero saca referencia a los defensores. Muy bien. ¿Querés aprovechar la cámara de Fútbol Conect para mandar saludos a todas las personas que te ven? Sí. Saludos a toda mi familia, a los que me están viendo por la tele y los quiero mucho. Muy bien, Nicolás. Nosotros en nombre de Fútbol Conect agradecemos por la entrevista y te deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.